La ley de consulta previa a los pueblos indígenas permitirá construir un diálogo constructivo entre autoridades del Estado y diversas comunidades que atraviesan por conflictos sociales a raíz de la actividad de industrias extractivas que no son fiscalizadas. La promulgación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas permitirá el diálogo constructivo y la resolución efectiva de los diferentes desafíos asociados con la implementación de los derechos de las comunidades indígenas. Todos los aspectos que tienen que ver con la vida de los pueblos tienen que ser sujetos a consulta. En tanto, Hernán Coronado, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que en el proceso de consulta no todos los pueblos indígenas toman las decisiones de la misma manera, por lo cual no se puede encasillar la consulta a través de un procedimiento único. Es por eso que lo que busca esta ley es solamente facilitar el proceso y en base a los principios que se establece en la ley, como la interculturalidad, la flexibilidad, la adecuación a los tiempos razonables, la buena fe, la representación a través de sus instituciones u organizaciones, es como se van facilitando los procesos de consulta que pueden ir variando de pueblo a pueblo o incluso dentro del mismo pueblo pueden ser distintos. Según los convenios internacionales, se plantea que el Consejo Consultivo debe existir participación de representantes del Estado y de los pueblos indígenas. Esta ley debiera ser un paso más para la unión del país y el respeto de la multietnicidad.